Es nuestra vecina más próxima y misteriosa y es vital para nuestra propia supervivencia. Su brillo nos cautiva desde el origen de la humanidad. Pero un examen más atento desvela una fuente constante de mitos, controversias y misterios. Una fuerza invisible que tira con fuerza de la tierra cada segundo del día. Una fuente de quimeras y prodigios. Un objeto celeste tan cercano a nosotros que podría influir en nuestro comportamiento y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hay quien afirma que sin ella, el planeta Tierra nunca habría alcanzado su estado actual. El universo, misterios de la luna. Nuestra luna se encuentra a casi 385.000 kilómetros de la Tierra. Y su brillo supera el de cualquier otro objeto celeste en el cielo nocturno. Cuando la luna llena brilla, nos hace soñar y maravillarnos. Nuestra enigmática vecina ha dado origen a innumerables mitos y misterios sin respuesta. La luna es un lugar que inspira temor y misterio. Desde la perspectiva humana resulta un lugar misterioso. La luna es hermosa y no pasa en absoluto desapercibida. Es imposible no ver la luna brillando en el cielo. Por eso creo que los humanos de todas las épocas han sentido la necesidad de comprenderla y relacionarse con ella. Puede que la ciencia logre aportar datos empíricos sobre algunos de los objetos del universo. Pero los expertos son los primeros en admitir que no tienen todas las respuestas sobre nuestra luna. La ciencia es un proceso. Ninguna explicación es incuestionable. Ignoramos tantas cosas sobre la luna porque solo llevamos estudiándola unos cientos de años. Y está ahí desde hace unos 4.500 millones de años. Nuestra luna abullía de actividad volcánica hace 3.000 o 4.000 millones de años. Hoy muchos creen que es un mundo muerto e inactivo que flota por el espacio. Pero, ¿lo es? 20 de julio de 1969. Neil Armstrong dio su histórico pequeño paso en nuestra primera visita a la superficie lunar. Durante su estancia en la luna, Armstrong afirmó ver lo que describió como una zona considerablemente más iluminada que las que la rodeaban. Y que esa zona parecía desprender una ligera fluorescencia. ¿Qué podría significar? Hoy, casi 40 años después, nadie sabe exactamente qué era aquella fuente de luz. Pero los científicos han presenciado fenómenos similares. En la luna se han producido multitud de fenómenos como resplandores, cambios de color e incluso emisiones gaseosas. Algunos, como la astrónoma de la NASA, Bonnie Burati, se han quedado perplejos ante lo que ellos denominan fenómenos lunares transitorios. Los fenómenos lunares transitorios son polémicos. Los científicos son muy escépticos al respecto. Probablemente porque no contamos con observaciones o informes relevantes sobre ellos. Sin embargo, ya desde la Edad Media, los que han observado la luna han afirmado ver esas misteriosas luces. Suelen ser vistas en las zonas más sombrías de la luna, donde el contraste es mayor. Pueden durar unos segundos o unas horas. Por eso es tan complicado confirmarlas. Algunos expertos, convencidos de que se trata de fenómenos reales cuyas causas aún desconocemos, han aportado varias explicaciones posibles. Varias teorías han intentado explicar los fenómenos lunares transitorios. Las observaciones desde la Tierra nunca son idénticas y podrían ser la causa de la aparición de luces brillantes en la luna o cambios en su superficie. Algunos de los casos que he presenciado se deben a turbulencias en la atmósfera que hacen que veamos esos cambios y movimientos en la luna. Pero Burati cree que no todos esos fenómenos se pueden achacar a las turbulencias atmosféricas. Las anomalías que Neil Armstrong presenció fueron vistas desde la superficie lunar, por lo que las turbulencias atmosféricas no pudieron ser su causa. Muchos astrónomos, entre ellos Laura Danley del Observatorio Griffith, creen que el impacto de meteoros y asteroides a gran velocidad causan gran parte de la actividad que se observa desde la Tierra. Viajan a gran velocidad y cuando impactan sobre la luna... ...producen una gran explosión que resulta muy brillante. Estas explosiones causadas por impactos de los denominados bólidos podrían ser una de las causas de esos fenómenos, pero a esta teoría le falta algo. Aunque hemos visto estos destellos en el lado oscuro de la luna, no hemos identificado ningún crácter asociado a ellos. Y ahí es donde surge la controversia. Ningún gran evento ha sido observado de manera inequívoca. Otra posible explicación. Cuando un meteoroide impacta en la luna y crea un gran crácter, los deslizamientos del terreno que se producen alrededor del borde del crácter levantan montañas de polvo lunar. El fino polvo podría absorber y dispersar los rayos de luz o hacer que parezca que la superficie de la luna ha cambiado. Es posible que un deslizamiento del terreno en la luna parezca visto desde la Tierra el oscurecimiento del borde de un crácter o algo en forma de nube. Veríamos la pared de un crácter, un fenómeno lunar transitorio, y después la pared de ese crácter caída. Jamás habíamos observado algo así. La teoría más polémica sobre estas anomalías lunares podría alterar totalmente nuestra concepción de la luna. Nos haría replantearnos que la luna ha estado geológicamente inactiva durante milenios. Una de las explicaciones más interesantes de los fenómenos lunares transitorios es la del vulcanismo activo. Científicamente es la teoría más interesante porque supondría que la luna sigue geológicamente activa. Las fotografías tomadas durante las misiones espaciales Apolo revelaron una formación rocosa en la superficie lunar llamada INA. Partiendo de esos datos, los científicos especularon que la luna podría haber experimentado actividad volcánica en el último millón de años. Según esta idea innovadora, la actividad volcánica podría ser la causa principal de estos fenómenos. Pero la mayoría de los científicos no comparten esta opinión. La ciencia se basa en obtener una y otra vez datos sobre un evento para construir una teoría o un modelo. En el caso de estos destellos misteriosos que podrían ser volcánicos, carecemos de pruebas concluyentes obtenidas por dos observadores independientes al mismo tiempo. Incluso si la luna no es geológicamente activa, algunos astrónomos creen que podrían quedar gases remanentes de una época en que la actividad volcánica era frecuente. Si estos gases residuales alcanzasen la superficie, los rayos del sol dispersarían los tonos rojos y azules de las partículas de gas. La luna podría seguir desprendiendo gases sin tener actividad en su interior. En el interior de la luna hay minerales que producen estos gases que pueden filtrarse hasta la superficie de la luna y salir al exterior. Con tantas teorías sobre los fenómenos lunares transitorios, ¿cuál es la más plausible? La doctora Burati no cree que haya una única explicación. En mi opinión puede haber más de una explicación para estos fenómenos. No se trata de un único fenómeno, sino de muchos diferentes. Por el momento, la causa de los esquivos fenómenos lunares transitorios podría ocultarse en la cara oscura de la luna. Pero los efectos de la luna llena aquí en la Tierra podrían ser aún más difíciles de diagnosticar. ¿Cómo afecta la luna llena a nuestros órganos y nuestra mente si es que lo hace? Cuando hablamos de los misterios de la luna, tal vez el más popular y polémico sea la influencia del satélite sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. Sabemos que hay alguna relación entre la Tierra y la Luna. Quizá no se ha descabellado imaginar que sus cambios y la luna llena puedan tener cierta influencia en las personas. Hay muchos, muchos misterios físicos y psicológicos. Una de las palabras aplicadas a la locura, lunático, deriva de la palabra luna. Parece que la humanidad ha relacionado la luna con la psicología humana en todas las épocas. Mucha gente cree que la luna llena afecta a su comportamiento, que tal vez afecta a su bioquímica o algo así. Hay una creencia muy extendida entre muchas personas, incluyendo algunos médicos, según la cual, durante la luna llena se producen cambios, cambios evidentes en las visitas a las salas de urgencias, en la cantidad de embarazos y partos. Existe un mito sobre los cambios de conducta según las fases de la luna. Abundan las anécdotas sobre este tema, pero ¿la ciencia apoya la creencia de que una luna llena provoca efectos mensurables en los habitantes de la Tierra? La humanidad siempre ha intentado asociar la luna y sus efectos gravitatorios con el comportamiento de las personas y los animales. La luna afecta al movimiento de los océanos, que representan el 70% de nuestro planeta. Por lo tanto, si el cuerpo humano se compone de agua en un 70%, ¿significa eso que la luna ejerce un efecto proporcional en los seres humanos? Algunos respetados miembros de la comunidad médica han informado de cambios en la fisiología y el comportamiento humanos durante la luna llena. Tenemos que mantener nuestra mente abierta. Algunos observadores minuciosos siguen postulando la existencia de alguna relación entre los ciclos lunares y la forma en que nos comportamos, la manera en que nuestra salud y los patrones de ciertas enfermedades cambian con el paso del tiempo. Probablemente deberíamos preguntarnos de un modo creativo, riguroso y crítico si realmente todo eso es posible. ¿Esto es posible? Algunos agentes del orden creen que los delitos aumentan cuando hay luna llena. Pero otros que trabajan en primera línea no están tan seguros. Yo creo que se trata simplemente de un mito. Al comienzo de un periodo de luna llena, Daniel Castro, ayudante del sheriff de la ciudad de West Hollywood, dudaba que la luna tuviese algún efecto sobre las personas. Pero tras los primeros 20 minutos de su turno, había recibido ya tres llamadas. Nos han informado de un 488, un robo que se acaba de producir. Según la llamada, un hombre hispano de unos 32 años de edad vestido con una camiseta de color naranja, sin pantalones y con ropa interior azul, ha robado un libro. Ahora acudimos a una llamada sobre un 2735, un caso de violencia doméstica que se acaba de producir. Hacía tiempo que no atendíamos un caso de violencia doméstica y curiosamente hay luna llena. Nos dirigimos a la casa de una persona famosa que vive en nuestra zona. Según la llamada, un vecino de esta persona está tirando botellas a su patio delantero. Al final de la noche más ajetreada del año, el escepticismo del agente Castro parecía perder firmeza. Les diré algo. Al principio del turno no creía en el efecto de la luna llena, pero me estoy convirtiendo en un creyente. Esta creencia está relacionada con la idea de que la luna provoca las mareas en la tierra y quizá provoque mareas en el interior de las personas, pero eso no es posible. La luna no provoca mareas en nuestro cuerpo. Mi pecho no se hace más grande por el efecto de la luna. El doctor Peter Pressman, médico del hospital Siddhar Sinaí de Los Ángeles, reconoció que algunos de sus colegas creen que la luna ejerce cierta influencia en el comportamiento humano. Los médicos que creen que la luna afecta a nuestro cuerpo y a nuestro comportamiento han llegado a esta conclusión mediante sus observaciones. Puede tratarse de observaciones sesgadas que dependen de situaciones concretas y podrían no significar nada salvo que eso es lo que alguien ha observado. Según Pressman, a esas afirmaciones podría achacárseles un sesgo basado en experiencias personales. Si examinamos las pruebas, descubrimos que en realidad no existe una relación clara entre la influencia de la luna y la salud o la enfermedad de los seres humanos. Sin embargo, hay médicos inteligentes y observadores minuciosos que siguen viendo esa relación. La conducta de la gente depende de sus creencias y si crees que hay algo mágico en la luna que su hechizo puede influirte, quizá eso afecte a tu conducta. Su posible efecto mensurable sobre nuestro cuerpo y nuestra mente seguirá siendo objeto de debate y parte de la mitología de la luna. Y existen otros mitos sobre nuestra vecina más cercana, aunque no todos consiguen ver al hombre de la luna. denominamos el hombre de la luna a las gigantescas zonas oscuras que dan forma a lo que a algunos les parece unos ojos, una nariz y una cara sonriente. Comenzaré diciendo que nunca he visto al hombre de la luna. que uno consiga verlo o no depende de su creatividad subjetiva. La luna ha protagonizado durante mucho tiempo leyendas y mitos, pero lo que queremos ver depende por completo de la visión del observador. En realidad la mayoría de las culturas no ven un hombre. El conejo es la forma más vista y hay muchas otras. Pero todo el que contemple la luna puede ver áreas claras y oscuras en su superficie. Y no se trata de ilusiones, sino de montañas y valles reales. Las áreas son elevaciones accidentadas cubiertas de cráteres conocidas como Terrae, tierras en latín. Forman parte de la corteza original de la luna que se hizo pedazos por el impacto de meteoroides, asteroides y cometas. Las zonas más oscuras en la luna se denomina Maria. Los Maria, que significa mares en latín, son antiguos lechos de lava que antaño fluían pero que hoy son sólidos. los cráteres de impacto los fueron conformando durante miles de millones de años. Los Maria cubren el 16% de la superficie lunar y parecen masas de agua. Según la teoría más reciente, la cara oculta de la luna sufrió el impacto de tantos asteroides gigantescos que la lava salió al exterior por su cara visible, creando estas extensiones grandes y oscuras de lava que se solidificaron con el paso del tiempo. Esa actividad volcánica que formó los contrastes entre las zonas claras y las oscuras creó lo que algunos identifican con los rasgos de un rostro humano. Los ojos son en realidad el mare Imbrium o mar de la lluvia y el mare Serenitatis o mar de la serenidad. La nariz es el sinus aestum que significa bahía del arbor. Y la boca abierta la forman el mare Nubium o mar de las nubes y el mare cognitum o mar conocido. Que los humanos veamos un hombre en la luna podría ser nuestra forma de tratar de entender el misterio lunar y nuestra profunda conexión con ella. Muchos misterios de la luna han influido en nuestra civilización de forma drástica. Los hombres de la antigüedad basaban el calendario, la agricultura, las matemáticas y la astronomía en las cambiantes pero constantes fases lunares. La luna parece cambiar de aspecto cada mes siguiendo un ciclo constante de ocho fases. ¿A qué se deben las fases de la luna? Las fases de la luna dependen de su órbita alrededor de la Tierra que nos permite ver una porción mayor o menor de su cara iluminada. La luz que vemos reflejada desde la luna procede en realidad del sol. Imaginemos que el sol se encuentra ahí. Esto sería la Tierra y esto la luna. Cuando el sol ilumina la luna por completo y podemos ver toda su cara iluminada decimos que hay luna llena. A medida que la luna rodea la Tierra vemos una parte cada vez menor de su cara iluminada y una parte cada vez mayor de su cara oscura. La luna llena aparece cuando la luna se encuentra en el lado opuesto de la Tierra desde el sol y la superficie lunar que vemos está totalmente iluminada. Las formas de las fases de la luna se deben a nuestra perspectiva desde la Tierra a que vemos una porción mayor o menor del lado iluminado de la luna. No es que la Tierra bloquee parte de la luz que de otro modo llegaría hasta la luna. Esto es lo que ocurre durante un eclipse. Esa perspectiva terrestre puede resultar engañosa. Es lo que ocurre con respecto al tamaño de la luna. Nuestra mirada puede engañarnos. Algunos de los misterios de la luna resultan difíciles de desentrañar cuando nuestros ojos nos dicen una cosa y la ciencia otra. Entonces necesitamos una perspectiva diferente del asunto. En ocasiones cuando vemos en el cielo la luna llena parece mucho mayor cerca del horizonte que cuando la vemos en una posición más elevada. Cuando la luna aparece algunos observadores la ven entre un 50 y un 75% más grande. ¿Pero es realmente mayor la luna llena cuando se encuentra más próxima al horizonte? Todos mis amigos creen que la luna es más grande cuando está sobre el horizonte. Yo mismo creo que lo es. ¿Qué es lo que causa tal diferencia de tamaño? La luna no varía su tamaño cuando está sobre el horizonte pero según nuestra percepción sí parece más grande. Según una teoría nuestra mente estima el tamaño de la luna en relación con otros objetos. Parece más grande porque cuando está muy arriba en el cielo no hay nada con que compararla la vemos allí sola. En otras palabras si vemos un objeto de gran tamaño como una casa empequeñecida por la luna nuestra mente nos dice que la luna tiene que ser enorme. Pero cuando vemos la luna sola nuestra mente no hace esa apreciación y la luna nos parece pequeña. Otra posible causa de este fenómeno es la llamada ilusión de Ponzo. Debe su nombre a Mario Ponzo quien sugirió que la mente estima el tamaño de un objeto según lo que lo rodea. Ponzo dibujó barras idénticas sobre la imagen de unas vías de ferrocarril que se alejan. Las barras superiores parecen mayores porque parecen superar el ancho de los raíles mientras que las inferiores quedan entre los raíles. Pero en realidad las barras tienen el mismo tamaño. Podemos salir al exterior con un lápiz y medirla cuando aparece. Con el brazo extendido la comparamos con la goma de borrar de lápiz. Un par de horas más tarde hacemos lo mismo cuando la luna esté más arriba en el cielo y veremos que en ambos momentos tiene exactamente el mismo tamaño en relación con la goma de lápiz. La luna puede engañarnos cuando tratamos de calcular su tamaño pero sus efectos sobre nuestro planeta no son en absoluto imaginarios. de todos los misterios sobre la luna hay uno que podemos observar aquí en la tierra. Podría ser el fenómeno que más nos influye entre los que podemos atribuir a la luna. Desde nuestra situación en la tierra las mareas parecen ser únicamente momentos del día en que el mar sube y baja pero se trata de una interacción gravitatoria entre la luna y la tierra. Cuando la luna pasa atrae el océano y hace que suba. Es lo que percibimos como una marea alta. Las mareas oceánicas son causadas por la atracción gravitatoria del sol y la luna. Tanto el sol como la luna afectan a la tierra y contribuyen a las mareas pero la luna está mucho más cerca por lo que su fuerza de gravedad se hace sentir con más fuerza que la del sol. La oceanógrafa Tatiana Ross afirma que la constante atracción que la luna ejerce sobre la tierra es formidable. La razón por la que la influencia de la luna resulta tan visible en forma de mareas se debe a que el agua se puede desplazar se puede mover es un fluido. En una remota bahía en Canadá una comunidad ha aprendido a convivir con mareas oceánicas misteriosas e intensísimas que no se producen en ninguna otra zona de la tierra. Mientras que las mareas habituales suben un promedio de 91 centímetros las aguas de la bahía de Fandy entre Nueva Escocia y Nuevo Brunswick suben hasta 15 metros dos veces cada día. Uno de los motivos de las grandes mareas de la bahía de Fandy es la forma del terreno que se parece a un embudo. Cuando el nivel del agua aumenta lo hace muy rápidamente. Durante la marea alta 100.000 millones de toneladas de agua llenan la bahía en cuestión de horas. A continuación durante la marea baja la mayor parte vuelve a irse como lo haría por un desagüe. La forma de la bahía hace que la primera marea entre como una ola y avance. Cuando retrocede lo hace en el mismo momento en que llega la próxima marea. Por lo tanto se suman provocando lo que llamamos resonancia. La resonancia influye en la altura de las mareas que afectan al interior. Ciertas longitudes de onda se refuerzan entre sí haciendo que la marea se amplifique. La particular forma de embudo de la bahía de Fandi contribuye a esta resonancia y a la altura de sus mareas. La bahía se va dividiendo gradualmente en una serie de cuencas y confluencias fluviales que limitan el movimiento del agua y contribuyen a formar sus extraordinarias mareas. Las mareas otra de las formas en que nuestro planeta está ligado a la luna. Pero eso no es todo. Sabemos que la gravedad de la luna afecta constantemente a los océanos de la Tierra mientras que la gravedad de la Tierra afecta a la luna. Todo lo que existe en el espacio atrae a todo lo demás. La Tierra tira de la luna y viceversa. La influencia de la fuerza gravitatoria de la luna sobre nuestros océanos es tan poderosa que crea las llamadas protuberancias de marea en ambos extremos de la Tierra. La luna afecta gravitatoriamente a la Tierra y cuando lo hace también afecta a los océanos. Hace que tiendan ligeramente hacia ella, principalmente en la cara más cercana a ella. En la cara opuesta su atracción no es tan intensa y los océanos no se ven tan afectados. Por eso se forman dos protuberancias de marea en la Tierra. Las protuberancias de marea de nuestros inmensos océanos también influyen en la rotación de la Tierra. Esta protuberancia de marea es causada por la luna. Se desplaza un poco por delante de ella. En realidad la luna tira de esa protuberancia y al hacerlo frena ligeramente a la Tierra. Sin nuestra luna la Tierra rotaría mucho más rápido y nuestros días serían mucho más cortos. Y esto habría afectado a la evolución de la vida en nuestro planeta. Pero estas fuerzas de marea que vinculan la Tierra y la Luna actúan en doble sentido. Nuestra Tierra también ejerce un efecto innegable en la Luna. Si hubiese agua en la Luna ¿Provocaría la fuerza gravitatoria de la Tierra mareas similares en los océanos lunares? La respuesta es sí. De hecho hace miles de millones de años la Luna estaba formada casi en su totalidad por un líquido pero no era agua. Cuando la Luna se formó se componía totalmente de roca líquida de magma. La Luna era como un infierno en llamas en el cielo. y dado que estaba en estado líquido aunque fuese roca la fuerza gravitatoria de la Tierra y la órbita de la Luna provocaban mareas en esa roca líquida al igual que hoy sucede en la Tierra con el agua. Con el paso del tiempo la Luna y sus mareas de lava se enfriaron formando un entorno sólido y desolado. Pero la relación gravitatoria entre la Tierra y la Luna nunca ha cesado. Pero imaginemos que no existiese una Luna como la que aparece cada noche. ¿Sería diferente nuestro mundo? La misteriosa esfera que llamamos Luna siempre nos acompaña. Pero ¿qué le hubiera sucedido a la Tierra si la Luna no existiese? El hecho de que existamos se debe en parte a la Luna que ha permitido a la Tierra crear el entorno. Los océanos primitivos llenos de minerales que permitieron nuestra existencia. Si la Luna no hubiese existido la Tierra sería hoy un lugar diferente. La Luna crea mareas en la Tierra que no solo dan forma a nuestras costas y al paisaje. Así es como la Luna afectó a nuestra evolución. Hace unos 4.500 millones de años las fuerzas gravitatorias entre la Luna y la Tierra eran mucho más intensas. Cuando la Luna se formó estaba mucho más cerca de la Tierra de lo que está hoy. Solo tardaba cinco horas en completar su órbita y se veía enorme en el cielo porque estaba mucho más próxima. Y esa mayor gravedad ejercida sobre la Tierra por una Luna más cercana resultó decisiva para el destino de nuestra especie. Cuando los primeros océanos bañaban nuestro planeta bajo una Luna más próxima las mareas eran mil veces mayores que en la actualidad. Pensemos que en lugar de tener una marea de tres metros como las actuales aquellas eran mareas de tres kilómetros mareas de tres kilómetros adentrándose en el interior. Estas intensas mareas ayudaron a crear en los océanos las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. Las mareas arrancaron las capas externas de la corteza de la Tierra y las llevaron a los océanos. Y esa mezcla rica en minerales la sopa primigenia o caldo primigenio fue capaz de desarrollar vida y también de hacerla evolucionar. Y algunos científicos creen que las charcas producidas por esas mareas habrían sido el entorno ideal para que la vida evolucionase y se adaptase a un ambiente terrestre. Habría sido un lugar perfecto para que las primeras criaturas marinas desarrollasen patas. Podrían haber llegado a una charca de marea que estuviese en medio día sumergida y medio día seca. Habría sido un lugar perfecto para desarrollar patas y con el tiempo vivir sobre tierra firme. Según el astrónomo Neil Cummings no podemos subestimar la influencia de la luna en nuestro desarrollo como especie. Creo que sin la luna ese proceso no se habría producido tan rápidamente. Dada nuestra evolución nuestro reloj biológico se basa en periodos de tiempo de 23 o 24 horas. Si la luna no hubiera existido el día tendría una duración de 6 horas y no podríamos existir como las criaturas que hoy somos. A medida que la luna ralentizaba la órbita de la Tierra también estabilizó su rotación y afectó al clima y a las mareas oceánicas. Además, la luna influyó en gran medida en el desarrollo de mamíferos que dependen de la luz de la luna para su supervivencia. ¿Ha tenido la luna una influencia crucial en nuestra existencia? Sin duda. Cada vez que hay luna llena su imagen es exactamente la misma. Esto encierra un misterioso enigma. Hace que muchos se pregunten por qué nunca vemos la otra cara de la luna. Tras un proceso que ha abarcado 4.500 millones de años la Tierra y la luna han llegado a un punto en que la luna nos muestra siempre la misma cara. Hace miles de millones de años la fricción creada por las mareas volcánicas provocó que la rotación de la luna se ralentizase y hoy veamos siempre la misma cara. Esto no significa que nuestra luna no rote sino que se ha frenado considerablemente a lo largo de miles de millones de años. Y el secreto de la cara oculta de la luna está relacionado con esta sincronía. Imaginemos que esto es la Tierra y esto la cara visible de la luna. Si la luna no rotase llegaríamos a ver su otra cara. Debido a que la luna gira a la misma velocidad que orbita en torno a la Tierra en una rotación sincronizada siempre vemos la misma cara. La cara oculta de la luna no siempre está oscura. Si la observásemos desde el espacio podríamos ver que el sol ilumina ambas caras de la luna a medida que completa su órbita de un mes de duración en torno a la Tierra. Pero desde nuestra posición solo podemos ver una cara. La gravedad controla férreamente la relación entre la Tierra y la luna. ¿O no? La gravedad que ha mantenido a la luna en nuestra órbita se va debilitando lentamente. Y las consecuencias de esto bastan para contemplar la luna bajo una perspectiva totalmente nueva. La fuerza de la gravedad mantiene a la luna y a la Tierra unidas. Del mismo modo que este deportista está ligado al martillo que orbita en torno a su cuerpo, la gravedad mantiene unidas a la luna y a la Tierra. Si la gravedad desapareciese de repente, la luna saldría despedida por el espacio igual que este martillo sobre el campo. Por supuesto, la gravedad nunca deja de funcionar, pero ¿podría la luna liberarse de ella de algún modo? La verdad es que la luna siempre se ha ido alejando de nosotros muy lentamente. La luna se ha ido alejando y sigue haciéndolo. De hecho, la luna se aleja de nosotros unos 4 centímetros cada año y con el paso del tiempo la luna se habrá alejado tanto que ni siquiera aparecerá nuestra luna. Desde que la luna y la Tierra comparten su destino, la energía de la gravedad terrestre ha ido alejando a la luna en un movimiento en espiral. En la actualidad se aleja de nosotros unos 4 centímetros cada año. La clave de este efecto inesperado son las protuberancias de marea que la luna provoca en la Tierra. Las mareas de la Tierra propulsan la luna hacia el exterior haciendo que se aleje un poco más en cada órbita. Esto sucede porque la Tierra gira más rápido de lo que orbita la luna. Después de que la luna haya atraído una de esas protuberancias que crean las mareas altas, la Tierra hace que se aleje un poco. ese pequeño impulso que denominamos torque, esa ligera fuerza extra que la hace avanzar aunque es muy pequeña hace que con el tiempo aumente su velocidad y su órbita se aleje cada vez más. Con el tiempo la órbita de la luna se seguirá ampliando hasta que un día se situará fuera del alcance de la gravedad de la Tierra. Pero según los científicos no hay motivos para preocuparse. Pasará algún tiempo antes de que perdamos la luna de vista. Según sus cálculos aún faltan unos 50.000 millones de años y nuestro sol se apagará antes de que pasen 10.000 millones de años. A lo largo de nuestra historia la luna nos ha encantado, sorprendido y a veces aterrorizado. Y el movimiento de nuestro planeta podría ser la causa de este misterio. La luna guarda otro secreto que aparece documentado en antiguos textos y aún hoy nos sigue asombrando. Suele ocurrir cada pocos años. Durante un eclipse total de luna la luna cambia espectacularmente de color. ¿Qué causa este fenómeno? Un eclipse de luna es algo muy simple. Se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna. Cuando la Tierra se interpone produce una sombra gigantesca que impide que la luz solar llegue a la Luna. En el momento culminante del eclipse la Luna atraviesa por completo la sombra de la Tierra o umbra. Y pese a lo que podríamos pensar no la vemos negra sino de un color rojo sanguinolento. Lo que sucede es que parte de la luz solar bloqueada por la Tierra es filtrada por su atmósfera y la luz roja la atraviesa. A medida que los rayos del Sol pasan a través de la atmósfera terrestre sufren una ligera curvatura y los rayos rojos se curvan de tal manera que iluminan la Luna. Y cuando la luz roja o naranja llega hasta la superficie lunar la Luna parece roja. Otro fenómeno óptico que sumara los misterios de la Luna. y parte de esos misterios se pueden atribuir a la espectacular presencia de la Luna sobre nosotros. Su brillo supera al de todos los demás objetos celestes del cielo nocturno. La Luna tiene algo mágico. Los cambios de sus fases su brillo en medio de un cielo oscuro pero también podemos ver la Luna durante el día. ¿Por qué? Es fácil explicar por qué podemos ver la Luna durante el día. Podemos comprobarlo en nuestra propia casa. Solo necesitamos una luz que haga las veces de sol y una fruta que haga las veces de luna. Mi cara será la Tierra. En la parte iluminada sería de día y en la parte oscura sería de noche. La Luna orbita alrededor de la Tierra y de vez en cuando durante el mes que dura su órbita se encuentra en la zona de la Tierra que está iluminada y podemos verla durante el día. En realidad hay muchos planetas y estrellas sobre nosotros durante el día. Pero la luz del Sol es tan brillante que oculta a casi todos. Solo la Luna 100.000 veces más brillante que la estrella más próxima resulta visible. No siempre podemos ver la Luna durante el día ya que se mueve constantemente alrededor de la Tierra y no se encuentra en la misma posición cada día. Pero siempre resulta visible en algún lugar en el planeta. Como sabemos no todo resulta fácil de explicar o comprender acerca de la Luna. aún quedan muchas preguntas por responder algo que ha formado parte del misterio de la Luna desde que tenemos noticia. Un vínculo nos une desde siempre a nuestra vecina pero sabemos muy poco de esa dependencia. Podrían estar sucediendo cosas que desconocemos. creo que durante el próximo siglo la ciencia nos permitirá seguir avanzando y desvelar algunos de sus misterios pero ¿lograremos comprenderla por completo? Lo dudo. Desde luego no sabemos todo lo que hay que saber sobre la Luna afortunadamente podemos llegar hasta ella seguir explorándola y seguir aprendiendo hasta que reavivemos nuestros esfuerzos por explorar la Luna más a fondo quizás nunca lleguemos a conocer todos sus secretos ni logremos desvelar sus misterios ocultos. Adiós. 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 Gracias.